Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Pondrá así. Vale, es otro hijo. El de la voz de Sam. De Bart, perdón. Dos años, ¿verdad? ¿Ha dicho? Pero a ver, aquí intuyo que los padres se han separado, ¿sabes? Pero tampoco creo que haya tenido en la culpa, que igual en la otra sí que se lo da. Tiene ese remordimiento de haberle dejado el niño a este, ¿sabes? Pero no sé, la verdad. David es el puto niño, ¿no? Se me atropellan a mí y se muere el puto. Muy bien, tío. Al menos una cosa, digo, han cambiado los coches. Está bien, la verdad. Perdón, esa cosa de atrás que era, parecía como una especie de colegio, pero no tenía pinta de colegio, ¿verdad? ¿De dónde hemos recogido a Sam? Perdón, cuando yo hago preguntas al aire, no quiero que me lo digáis, ¿vale? En plan, quiero que me digáis si no lo sabéis. Si lo sabéis, no quiero que lo digáis, ¿verdad? Bueno, no, caramelo, ahí es donde está, no sé qué, no sé cuánto, y luego se... Con preguntas que me lanzó ya al aire. Madre mía, en la casina que vivo, tú. Ah, no, sí, sí, la casa. Pensé que era humedad, las paredes. Era el parque. ¿El parque? Si era una casa gigante. ¡Ojo! Los dibujos. Pues sí, Sam. Vale, pues entiendo que se han separado, entiendo, vaya. Merinda. Sí, este vive en esta pequeña casita. Merinda. A ver, ¿quiere Merinda el niño? ¿Deberes? Nos encargaremos de los deberes más tarde. Ok, amigo. Horario. Apunte el horario en la pizarra de la cocina. Madre mía, la verdad es que esta casa... Hay que comparar con la otra, caro. Nos ponen ahí los dientes largos con la otra y luego pasa lo que pasa. A ver qué pasa aquí. Vale, 4.30 snack. Es decir, comer. A ver, perdón. Joder, macho. Vale, 7, que sí. Ah, yo lo ponía arriba. Sería imbécil tú. Snacks. Ah, que snack es merinda. No sé. Tiene lógica, en verdad. Bueno, que sí, amigo. Merinda, deberes, Grace. Sam está con Grace este fin de semana. Se muere de ganas de volver junto a su madre. Pues sí, Sam se ha separado. Merinda. Es hora de merendar. A lo mejor, Sam tiene hambre. Oye, Sam. No voy a preguntarle, entiendo, ¿no? Tendré que ver qué hay en la nevera. Bueno, pero la nevera está súper limpia, tío. Para como está la casa. Una cerveza. Un zumito, venga, va. Venga, otra vez. Ya echaba de menos esto. Vámonos, loco. Venga, ajita, ajita. Me da un asco. No, coño, me da un asco. Esto que te cagas, ¿eh? La gente que hace el plan, coño, coño, que es un puto vaso. Pedazo de guarro. ¿Otro más? No, déjate. Siempre sale que era para el niño, sabe, me lo llevo yo entero. ¿Qué coño le doy al niño de comer? Bueno, me siento aquí hasta que venga el del globo. Nah, pues ya está, perfecto. Ya está aquí. Voy a ver si el niño pide algo. Bueno, espérate, vamos a ver qué tiene merinda. Vamos a ver los armarios. ¿Me deja ver los armarios? Pues perfecto, no me deja ver nada. Pues muy bien, ¿no? O sea, no va a comer nada el niño. Que vaya casa más chapuza, ¿no? A ver, no está mal. Parece que tiene... Tiene mierda por todos lados. Mira las humedades, tú. Por toda la cara, ¿no? Para una camiseta. Pues ya ves tú. Sí, gasto innecesario eso para una camiseta. Vamos a probar un poquito la casa. Bueno, ya se ha perdido el niño. Otra vez se me muere el niño. Ha ido al baño el niño. ¡Eh, tú! ¿Me has pedido permiso también para ir al baño? De origami... ¡Uy, mírala! El asesino del origami anda suelto. ¡Qué fuerte! Pero tú, muchas veces la reacción por esa reacción, compañero. El asesino del origami vuelve a actuar. Identificada la séptima víctima, la policía confirma que el modus operandi... No va a tiempo leerlo, tío. No sé para qué me lo pone. Para que no lo lea. ¿El modus operandi qué es, tío? Voy a ver si me deja verlo de nuevo. Ah, no, pues sí. Joder, pensé que era una de esas, tío. Modus operandi. Pues muy bien la dicha esa, ¿no? Bueno, pues está muy bien, tío. Tú imagínate ver a una persona así en tu propia casa. Bueno, en su propia casa haciendo gilipollas, tío. Vale, pues no me das a verlo, tú. Merienda. Es hora de la merienda. ¿Tienes hambre? Supongo que un poco. Veamos qué encontramos en la cocina. Hola. Bien. ¿Quieres hablar un poco? ¿Hablar sobre qué? No sé, sobre tus amigos. Ahora sí me dejarán abrir los armarios, ¿no? No tengo nada que contar. Bueno, pues se ve. Mira, los controles. La verdad es que son impresionantes, ¿eh? Ahí está el armario. Un sofrito le vas a dar al niño. ¿Eso qué es? ¿Le tendrías que dar unas patatas o lo que es? ¿Qué coño es eso? A ver. ¿Una chocolatina? Bueno, está bien. Pensaba que era un bote de jabón, ¿eh? De hecho, era eso, tío. Ya está, ¿no? Ah, no, no, no. Coge el imbécil. Será que voy a coger más porque una chocolatina... No sé. Yo le digo, a mí me he dejado merendar unas chocolatinas en plan... Vale, sí. Me gusta la muestra. Tratame la caja entera, ¿sabes? Dar unas cuantas más. No, pero ha cambiado mucho. Mira, tiene cara de por diosero que te cagas tú. La cara... La como viste y todo. Tiene cara de por diosero. Sí, sé que es el modus operandi, pero no sabía qué es lo que ponía exactamente, ¿sabes? El modus operandi es el modo de operación que tiene una persona, ¿vale? La traducción exacta de la TNTC. Pero no sabía qué había puesto, cuál era el modus operandi, vaya. Voy a sentar aquí con el niño. ¿Y si viste que han bajado el precio de las subs? No, no lo he visto. ¿Cuánto cuestan ahora? Toma. Voy a caer aquí a ver si el niño hace algo. No, me levanto. Colegio, cena, jugar. Venga, vamos a jugar. ¿Qué te parece si jugamos juntos un rato? Prefiero ver la tele. ¡Pues te apago la tele! No, es broma, tío. ¿Qué tal las cosas en el colegio? ¿Tu profesora es simpática? Todo va bien, papá. Vale, no es culpa a nosotros, entiendo, ¿no? ¿Quieres hacer los deberes ahora? Por favor, papá, déjame ver la tele un rato más. Lo haremos después, ¿vale? Venga, va. Más tarde. Vale, volveré un poco más tarde. ¿Dos euros? Joder, más suscripción. Voy a ser gente a suscribirse. Suscríbanse. Pues nada, ya el niño hará lo que dé la gana. No, gracias. Aún no tengo hambre. Pues nada, me sentaré aquí a tomar un poco, yo qué sé. ¿El niño está viendo Digimon? Ah, no, un pirata. Deberes. Hostia, mira. Pues nada, hay que decirle al niño que vea la... No, no. Ni vale ni nada. Ahora, coño. Hombre, ya está aquí. Venga. Marchando. No digas nada, que te pegue un aventón así. Me alegro, compañero. Ahí, inicia, inicia. Muy bien. ¿Esto qué es? ¿Puedo apagarla ya? Se paga arriba la tele. Guau. Claro. Bueno, pero todo es un nexo de plasma, ¿eh? ¿Desde cuándo existen las teles de plasma, gente? Estamos acostumbrados, pero realmente nunca... O sea, no estuvieron desde siempre, la verdad. Sí, perfecto. Venga, le voy a ayudar a yo... Vamos a ayudarlo, al niño. ¡Al San! A ver lo que tiene que hacer. ¿Se supone que tengo que ayudarlo? O voy a mirarlo solo, a que haga algo. Entonces, ¿usted que haya puesto ahora el tema de los patrocinadores allí, en la esquina aquella? Vale, pues no se caerá aquí. ¿No puedo ayudarlo o qué? Ah, no tengo pensamientos. Soy un robot. Decía dar el botón de los pensamientos, pero nada. Y vale, entiendo que entonces ahora en Twitch los precios de las suscripciones han cambiado, ¿no? Igual depende del país o algo. Porque me estás diciendo dos euros, tres euros, otros dicen siete. Digo, joder. Hostia, vaya... Madre mía, tú. ¿De qué diferencia, tú? ¿Qué diferencia? De casa. Entre lo anterior que era ahí, una pedazo de mansión. ¿Tú guapa esto? ¿Pero que has puesto tu nombre? What the fuck? Ya voy, ya voy. Verá el niño, verá el niño. Como al final se enfada conmigo, que ya voy. Espérate, hijo. Ya voy, espérate. Ah, encima has compartido el jardín, tú. ¿Y me quitas la mierda de la música ahora todo triste o qué? Déjame ver. Muy bien. Parece que has terminado. Sí, no, pues entonces, no sé por qué... Bueno, también depende de una cosa. Depende de dónde estés viendo eso, ¿vale? Si lo estás viendo desde el móvil, creo que es más caro. ¿El por qué? No lo sé. Pero sí puede ser y dice, me vale 4 euros en España. Y luego dice, a mí me vale 7 y soy de España. Puede ser si lo ves de diferentes plataformas. Que me parecen las gilipollas, ¿eh? Que dividen los precios, igual que el tema del premium de YouTube. Si lo pagas desde el móvil es mucho más caro que si lo pagas desde el PC. ¿Por qué? No lo sé. ¿A qué pasa? A la cena. Venga. Es hora de cenar. Será mejor que prepare algo para el sauna. La zandina otra vez enganchada ahí a eso. Vale, pues vamos a ver qué tenemos aquí en la nevera. Ah, pero no podemos verla, ¿vale? ¿Qué cena? Pues no tenemos mucha cena, también te digo, ¿no? Estoy viendo, no me deja ver nada. No creo que tengamos mucho, ¿eh? Ah, que son dos puertas. Ahí, que gastes, a la mano, gastes a luz. Vale, pero no podemos ver nada aquí, ¿no? Venga, eso, la lavadora. Sí, pues entonces literalmente es eso. Me está diciendo que... Me está diciendo que en móvil cuesta más las suscripciones y entonces con YouTube, vaya. ¿Es Crash Bandicoot lo que está sonando? ¿Esto qué es? A ver, ¿qué me ponía? Y se la acaba. Cera. A ver. ¿Quieres que te prepare la cena? Oh, sí. Tengo mucho aire. De acuerdo. Veré qué encuentro. Ah, que... Te aviso cuando esté lista. Ahora sí me dejará hacer algo, ¿no? Tío, no me deja nunca ver nada. Ah, en la nevera. Que no ve nada, ¿no? A ver qué hay en la nevera. Vamos a ver un telepizza, yo creo. Ah. Eso estaba ahí antes. Vale. No sé qué es eso de ahí arriba. Roast a pollo. Pollo a pizza. A pizza. A el niño siempre le gusta la pizza. Una meravillosa idea que tuvo alguien. Es maravilloso para los niños. Va a calentarlo, espero, ¿no? No sé que el niño se coma frío. Sí, el niño tiene la música por las nubes. No se va a quedar sordo igual el niño, ¿no? ¿Ya? Madre mía, pero qué nivel. Antiguamente las cosas estaban mejor hechas, ¿eh? Gente, los microondas se calentaban en dos segundos. Ah, tío, te quemas las manos. ¿Estamos tontos o qué? Contenedor. Venga, venga, me echaba de menos esto. Venga, venga, a tope, venga. Ah, es para partirlas solo. ¿Vosotros coméis la pieza contenedor y cuchillo, gente? Comida está lista. Ya voy. No me la siriza todo, guapa. No sé qué es. Pero está guapísimo, ¿eh, tío? Ahí está guapísimo. No sé, tío. Normal que el niño más que quiera ver esto. Ah, la misma escena de siempre, ¿no? Sí. Joder. Con la mano, tío. A ver, mi hermano mayor sí que se come la pizza con tenedor y cuchillo. Pero porque él es muy de tema de dieta, físico y etc. ¿Vale? En plan que cuida mucho lo que come y todas esas mierdas. Y leí en su momento que si comes trocitos pequeños y bebes en buches, te llenas antes y obviamente ponen un golozanto. Vaya. Es decir, tu cuerpo lo asimila antes, hace la fotosíntesis más rápido. Imagínate. La fotosíntesis. Hace la digestión más rápido y todas esas vainas. Es como comer tacos con tenedor. Ya, bueno, pero ahí para todo, también te digo, ¿eh? Pero la verdad es que me llevo super bien con mi hijo, ¿no? Chao, sí. Padre, el año. ¿Qué pasa? ¿Voy a hacer algo o voy a hacerlo siempre? Vale, tendré que decir que se vaya a tomar por saco, ¿no? O sea, la cama, vaya. Niño, ¿vas a dejar llegar a la tele en paz? Si no, es que siempre he hecho la misma escena. La seguridad de memoria. Voy a esperar a que el niño se ponga ahí. Me tomo miro fijamente. A ver si se da cuenta de las gilipollas que está haciendo. A tomar por culo, ¿vale? Vamos, Aoun. A la cama. Todavía no estoy cansado. ¿Puedo quedarme un rato más? No. Eso no sería nada responsable, ¿verdad? Mañana vienes colegio. A ver. Te acuerdas de bolero. ¿Vienes conmigo? Lávate los días. Está todo guapa la serie esa, tío. Yo quiero verla. Yo supongo. Los piratones. Emborrachados. Venga, vamos a subir con él. Vaya casa más lúgubre, la verdad. Vaya tristeza. Por eso, eso que hemos visto antes, el asesino del origami o algo así, eso tendrá que ver con nosotros, intuyo, ¿no? Porque si no, pues ¿para qué? De hecho, el logo del juego es un origami. Es decir, el origami, para gente que lo sepa, es el arte de hacer papiroflexia. ¿Qué se llama? ¿Qué pasa? ¿No cabe o qué? Ah, tengo que encender la luz porque tú no tienes manos. Vale, vale. De hacer figuras con papel intuyo, vaya. Vale. Vale. Pues nada. No puedo entrar ahí, ¿no? Vale, perfecto. Hostia, el cuarto tiene más o menos las mismas cosas, ¿eh? ¿San qué estás haciendo? Está bien. Iba... A ver. ¿Puedo esto para subirlo? Ah, para bajarlo, vale. Ah, pero el cuarto en verdad no está nada mal, ¿eh? ¿Qué es esto? Dibujo. A ver. Madre mía, tú. ¿Será gracia el niño? Ha dibujado el accidente. O de la buena noche, ¿no? Buena noche. Buenas noches. Buenas noches, Sao. Y yo soy bastante bueno haciendo Rikamis. No tengo mi oso, papá. Debes de haberlo dejado en algún lugar de la casa. ¿Tienes idea de dónde puede estar? No, papá. Por favor, no puedo dormir sin él. Vale, tío. De acuerdo, amigo, de acuerdo. Vale. Echaré un vistazo a ver si lo encuentro, ¿vale? Le hubiera dicho... Lástima, lástima. Bueno, tendrás que aprender a dormir sin él, amigo. ¿Te imaginas, tío? Bueno, es que soy muy duro, ¿eh? Voy a encenderlo al niño. Va a ser que se lo coma el coco. Vale, pues... El cuarto baño, el cuarto baño va a ser. Ahí está. Yo tengo... Ah, bueno, vale, pues veo. Bueno, yo nunca he hecho un origami, gente. De hecho, no le encuentro la... O sea, no le veo la gracia, ¿vale? En plan, me imagino que tendrá que tener... Igual que el tema del cubo de Rubik. Nunca me ha... ¿Sabes? Nunca me ha llamado, tío. No sé, lo veo como para hacerse el guay, ¿no? En plan, mira qué bien lo hago, tío. Va de crack. ¿Eh? ¿Qué es esto? Hay que quedarse las manos, tío. No me voy a ser guarro. Capa. Y sí, la va a ser la primera vez que lo juego. De hecho, todo va a ser absolutamente nuevo. O sea, no he visto nada, nada, nada. Es de estos juegos en los que, pues eso, no he visto literalmente nada. Hay otros que igual nunca los he jugado, pero sí que los he podido ver o tal por otras personas, ¿vale? Vale, vamos a ir a la planta de abajo. Por si está aquí. Vale, a ver si a este tío le da para andar. Se ha dejado por aquí el peluche, ¿vale? Pero no recuerdo haberlo... Haberlo visto. ¿Qué es eso? Ah, espera, espera. ¿Quiere mirar eso, imbécil? ¿Dónde vas? ¡Dile para atrás! La luz, ¿vale? ¿Esto qué es? Ah, por toda la cara, ¿no? No ve las catacallendo. La heavy rain. La lluvia pesada. En verdad, te digo, me encantan los días de lluvia, ¿eh? Me encantan. Y sentir el agua y los cristales y no sé qué. Me mola mucho, tío. Me gusta bastante. Vamos a ir por aquí directo, a ver si está. Tiene mucha pinta, también te digo, ¿eh? A ver, pero aquí no está. Pues entonces va a estar arriba. Pues sí, es justo lo que estaba pensando. Digo, vas a ver cómo va a estar arriba y eso que no lo hemos visto está arriba. El baño este. Ah, el tío vino aquí a este baño también, ¿eh? No, pues aquí no. El tío va a estar de discoteca. O sea, el tío, literalmente. Y lo que hay es de un baño de discoteca, tú. Típico... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ethan Marsh. ¿Qué es eso? ¿Una carta? Vamos a hacer interesante el Lizan, ¿eh? Cuando el familiar... Perdón. Todos sus hijos habían desaparecido. Los buscaron y los llamaron. Gritaron y suplicaron. Pero fue en vano. Nunca volvieron a ver a los niños. ¿Y esta carta tan siniestra, tío? ¿Y por qué se ha encendido otra vez la tele? Mira, como es otra vez el niño y le parto la boca. Le parto. ¿Hola? Espera esa música. ¿Va a faltarme en la casa o qué? Saca la tele, está apagada. ¿Y cuál era una radio? ¿Había por ahí algo? Pues ya no había bajado otra vez, ¿eh? Vale, aquí ya hemos estado. Este tal... Aquí. Hostia, me parece súper raro que hayan puesto el reflejo de la persona, tío. De normal no suelen poner ni los reflejos ni las sombras. De hecho, bueno, de sombras, como veis, no tenemos. Por eso creo. Pero el reflejo, sí, el reflejo. Esto parece de famofobia, ¿eh? Tío, ¿el niño no sabe dónde coño ha puesto el Lizo? Hostia, mira tú, mi... Todavía estoy con esto. Todavía estoy con esto después de dos años. ¿Han pasado dos años de verdad? No creo, no. Es el mismo diseño, tío. ¡Hala, la bandería, la barre barba! ¡Ah! O sea, que lo que estaba... Tío, que lo que había lavado era un peluche. Entiendo, entiendo. ¿Ves? Ese tipo de pistas me gustan. Vale, vamos a ver quién está aquí. ¿Qué fantasma está aquí? Por esto la cara, ¿eh? Ah, que está aquí arriba, joder, macho. No, pues sí que era... Estaba ahí arriba. Mira que lo hemos visto antes, ¿eh? Pasa que he sudado completamente. Voy a dejar que suene lo que tenga que sonar, la verdad. Es que no sé qué está sonando. Me enfoque más duro, es verdad, tío. Me enfoque más duro y una como sube. El robot. Ya se habrá dormido, ¿no? Con todo que he tardado. Ah, no, te voy a ir aquí. Toma, hijo. Sí, te callo ya. Gracias, papá. Buenas noches, Sao. Buenas noches, Sao. Buenas noches. Si no, no, yo también pondría una spirit box ahí, ¿eh, gente? ¿Por qué estás tan triste? Mucho caso. Muy formofobia eso de ahí abajo. Yo que necesito algo de tiempo. Para que las cosas vuelvan a ser como eran. Sabes, papá, lo que le pasó a Jason no fue culpa tuya. Ya. Buenas noches, Sao. Ella me apaga la luz, que si no, el niño... ¿Os lo he visto? ¿Qué? ¿Qué? Ah, que está esquizofrénico tú y va a ser el asesino del origami ese. ¿Vas a bajar un poco el volumen? Se escucha bastante alto. Ah, no, tiene un origami, tú. ¿Puedo moverme? Tiene que sí, ¿no? Ah, no, 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 es cinemática. Vale, vale. Carnaby Corner North. La lluvia es fuerte, claro. Para hacer... Drama interactivo. Ah, pues super guay, ¿no? De ahí el juego, ¿no? 6,91 centímetros, o sea, centímetros cúbicos. Ahora vamos a ser un detective, ¿no? O esta persona. Yo que es detective. Detective Gordon. Y vale, nice. Perfecto, tío. Gracias. Que vaya bien, compañero. Me la tiene toda la pinta de detective, ¿eh? Sí, sí. Lauren Winter. ¿Te suena de algo? Lauren Winter. No, la verdad es que no. Siete víctimas. Winter es el de los... El de Resident Evil 7. ¿Tenía que estén conectados? Sería una puta barbaridad, ¿eh? No, esa nada creo. Ojo, aquí hay... Un delicioso, ¿eh? No pasa, gente. No pasa nada si hay ex-xenitas, ¿vale? Si hay ex... Con triple x-xenitas, no, no pasa nada. ¿Vale? Os espero, la verdad. Ven aquí. Ven aquí, hombre. Madre mía, qué cara. Por mí, vale. Digo, uh. Qué precios. Eso está bien, está mal, gente. No sé cómo funciona eso. Arre. Pon el dinero sobre la mesa. Son exactamente 10 minutos. Suena la alarma y se acabó. ¿Entendido? 50 dólares de 10 minutos. Madre mía, me he equivocado de profesión, gente. ¿Qué cojones? ¿Va a poner el dinero ahí o qué? Scott. Quiero poner algo de Scott. Vale, este es el tío, ¿vale? Simplemente va a investigar. No va... No va a hacer nada. Deberías quitarte la ropa. No tenemos todo el día. ¡Ojo! Muchas gracias, Bad, compañero. Welcome, welcome. Bienvenido. Debería haberlo sabido. ¿Qué quieres? ¿Un regalito? ¿O es eso? ¿Dos cohetitos, no? Me llamo Scott Selby. Scott Selby. Soy investigador privado. Las familias de las víctimas del asesino del origami me han pedido que investigues. Solo he venido a hacerte unas preguntas sobre Johnny. Muchos gracias, Bad. Se ha agradecido con todas las suscripciones que dais. He dicho a la policía todo lo que sé. Que no tengo nada que añadir. Es un juego de bregazo. Oh, pero bueno. Convencer. Vamos a dar a convencerla, va. Compresivo. Vamos a ser compresivo. Lo entiendo, Loren. Sé por lo que estás pasando. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué se siente al encontrar el cuerpo de tu hijo en un descampado? Lo siento, pero creo que no tienes ni idea de por lo que estoy pasando, señor Selby. Conmover, comprar. Vamos a conmoverla. Vamos a comprar una madre. Si no encontramos al asesino, habrá más madres que descubran el cuerpo de su hijo en un descampado. Pero tienes razón. ¿Qué más da? Claro. Stocks. ¿A que el asesino somos nosotros? Casa de Johnny. Sospechoso. Desaparición. Desaparición. ¿Cómo desapareció tu hijo? Solía ir a jugar con los niños del vecindario después del colegio. Estaba lloviendo a cántaros ese día. Nunca lo olvidaré. Sus amigos volvieron a casa sobre las cinco. Todos menos él. ¿Sospechaste de alguien tras su desaparición? Conozco a muchos personajes sospechosos en mi trabajo. Desde luego, al principio lo pensé. Pero no parecía tener sentido. No creo que ninguno de mis clientes pudiese hacer eso a mi Johnny. ¿Y los otros niños? Vale, así que el asesino de origami mata solo a niños. Estoy entendiendo, ¿no? No lo sabía. ¿Quieres uno? No, lo estoy dejando. Qué valiente. Es sospechoso, ¿eh? Para el amigo Ethan, ¿eh? Para el padre. Policía. Policía. ¿Cuándo diste la voz de alarma? Sobre las ocho. Empecé a preocuparme. Recorrí todo el vecindario. Fui al descampado en el que solía jugar. Fui a ver a sus amigos. Llamé a la poli sobre las diez. Pistas, venga. ¿Encontraron algo en el descampado? Tengo un serie de pagas por sexo. La verdad es que me parece súper absurdo, la verdad. No, dijeron que seguramente se habría escapado y que terminaría volviendo. Su cuerpo apareció cinco días después con una figura de origami en las manos y una orquídea en el pecho. Ya he pasado diez minutos más, eh, mía. Se acabó el tiempo, señor Shelby. Espero que hayas obtenido lo que buscabas. Ahora sal de aquí. Katrina Wild West Show. Vámonos, perro. Eh, no puedo hacerle nada, ¿no? No puedo decirle lo siento mucho, señora, o algo así. No. Pues me llamo a mis cincuenta euros, la verdad. Como no me lo he cogido. Te imagino, tío. Ah, pero lo puedo coger. Si recuerdas algo, el más mínimo detalle, llámame. ¿Puedo ir ya? No te voy a la puerta, no veo. Ah, qué gracioso. No te voy a la puerta, me estoy perdiendo, tío. No te he acostumbrado a tener que cambiar de cámara, tío. Ya, por aquí abajo, gente. Qué susto me ha dado, tú. ¿Es estmático? Si es estmático, tío. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Ah. Hmm. ¡Loren, abre, nenas! Soy yo! Ya te he dicho que no quiero volver a verlo. Lo siento, milloca. Pero estaba deseando verte. ¡Vay pa' allá! ¿Cómo? Pégalo un porrazo. Puerta prueba, que está quedando ahí. Pesado. Pégalo un porrazo. ¿Qué quieres, capullo? ¿Loren? ¿Va todo bien? Está estupendamente. Lárgate, perdedor. ¿Cómo? Pues te mato. ¡Patalón! Otra vez tú. Pégalo bien, ¿vale? Toma. 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 Mira esa vaina, perro. Toma. Está flipando en mis controles, eh. ¡Que se parecía, chaval! ¡Se parecía! Que mato a cabros como tú todos los días. Toma. ¡Buff! ¡Buff! ¡Naaa! ¡Re bárbaros, eh! ¡Bárbaros! ¡Buah! Esto es lo que me dejó, se me da. ¡Dios! Toma. ¡Buff! ¡Ah, perdón! ¡Eeeeh! ¡Partaco! ¡Madre mía! ¡Me está pegando tú! ¡Está guapo en verdad la pelea, eh! Se siente que estás tú ahí participando, ¿sabes? En la frente. Vale, no, no. ¡Está guapo, tío! ¡No es coña! Toma. La que le estoy pegando tú. Vaya paliza la que le estoy pegando tú. ¡Ahí, perdón! ¡Dios! ¡Toma! Ahí, esa, ahí. Ya está. Volveremos a vernos, capullo. Sí, mucho... Vemos a vernos, capullo, pero ni me has tocado, chaval. ¿Estás bien? Está en su larga, también te digo, ¿eh? Mejor que él, supongo. ¿Quién es? Un ex cliente que cree que es mi dueño. Se estaba poniendo violento. Le dije que no quería volver a verle. ¡Ja, caray! Deberías tener cuidado. Seguramente volverá. Lamento todo este lío. ¿Señor Shelby? ¿Sí? Gracias. No pasa nada, amigo. No pasa nada. Mira cómo estoy. Gente, pues muy sospechoso, sinceramente. ¿Qué es esto? Ah, vale. Recuerda hacer tal para que se aparezca. Vale. Caballero blanco. Ok. ¿Este se supone que soy yo? No creo, ¿no? Acaba nada más. Vamos a hacer una casa. Vale. Bono. En繞 So네. No. No. X